Gaviota Gaviota que de lo lejos vuelas muy alto Gaviota que frente a vuelo no se detiene No te detengas triste gaviota sigue tu canto Sigue tu canto Tal vez mañana cambie tu suerte Es tu destino que un mal amor Vista tu alma de un negro velo Ingrato amor rompió tus alas Ingrato amor rompió tus sueños Es tu destino que un mal amor Vista tu alma de un negro velo Ingrato amor rompió tus alas Ingrato amor manchó tu sueño Un día a esa gaviota yo vi bastar Llevaba entre sus alas la soledad Triste gaviota cayó su canto Dejó su hundido Dejó su hundido Triste gaviota la vi pasar Es tu destino que un mal amor Es tu destino que un mal amor Vista tu destino que un mal amor Vista tu alma de un negro velo Ingrato amor rompió tus alas Ingrato amor manchó tu sueño Engrato amor rompió tus alas Engrato amoriler Drago cuñate o...! Engrato amor rompió tus alas Engrato amor rompió tus alas